Se va Julián Álvarez, nos deja Julián, se va la araña, se va al Manchester City, en Ezeiza habla, a ver. La verdad es que es la imagen que muchos sillas de River hace rato vienen postergando en su cabeza, imagino que vos también, porque tenés ese dejo de sentimiento, pero bueno Juli, un nuevo paso en tu carrera. Bueno, muchas gracias, sí, como decís, ya se sabía hace un tiempo que podía pasar esto acá ahora a mitad de año, contento por todo lo que viví en el club en este tiempo y bueno, ahora, como decís, un nuevo desafío, muy ilusionado y con muchas ganas. ¿Qué hijas en River? No, me quedan muchos amigos, muchos recuerdos lindos, he vivido muchas cosas, he crecido, he aprendido, pasé momentos espectaculares, gané cosas, en lo personal, no sé si con 22 años imaginaba lograr todo lo que he logrado, estoy orgulloso y nada, feliz. ¿Cómo pasaste estas horas? No, tranquilo con la familia, amigo, acompañado para despedirme, bueno, ahora me voy con mi familia y nada, feliz, feliz, como dije recién, orgulloso de lo que logré. ¿Y ayer cómo fue la despedida con tus compañeros, qué te dijo Marcelo? Sí, bueno, Marcelo habló después del partido en el Monumental, no era lo que decíamos terminar de esta forma, pero bueno, dijo una linda palabra, refería a mi persona, a lo que había vivido estos años y nada, yo me acerqué ayer a saludar a mis compañeros al club, me despedí, dije unas palabras ahí que sentía que les tenía que decir y nada, que los quería mucho, que los voy a extrañar. Julián, ¿cómo te imaginas el domingo en la presentación y con Haaland, con otros jugadores que llegan al City, alguna vez lo imaginaste de esta manera? No, estoy tranquilo, sé que es algo nuevo, por eso estoy ilusionado y con ganas, veremos qué pasa en estos días. ¿Y si tuvieras que elegir un momento en River, que te llevas quizás el más importante? Creo que después de la pandemia, que bueno, la pandemia fue un momento clave en lo personal, porque pude entrenarme bien, hacía mucho tiempo que estaba sin vacaciones, muchos partidos y ahí tuve el tiempo para estar con mi familia, fue una especie de descanso para mí, más allá de todo lo que estaba pasando, volví muy bien, pude tener tiempo para pensar y nada, ahí me sentía bien físicamente, me sentía bien fuerte, no sé, como un poco más maduro después de estar tanto tiempo en la pandemia y pensando y haciendo esas cosas. ¿Qué sensación le quedó después de la eliminación? ¿Cómo viste al plantel? ¿Cómo lo ves para lo que viene? No, bueno, obviamente que triste, estaba muy ilusionado, como en la Copa de Libertadores siempre en River, creo que por ahí fue clave el partido de la ida, después en nuestra cancha tuvimos buenas cosas, hicimos un buen partido, nos faltó hacer el gol, bueno, que nos anularon ahí uno al último, pero nada, bueno, ahora lo veo bien, van a tener que seguir de la misma manera y afrontando la Copa Argentina y el torneo como siempre lo hicimos. ¿Y quién crees que tiene que ser tu reemplazante en River? No, no lo sé, yo no he decidido eso, yo hice lo mío, mi propio camino, mis propias cosas y ahora jugará el que esté preparado, como hizo siempre Marcelo. Juli, ¿qué te llevas de todos estos años? No, bueno, como dije recién, muchos amigos, buenos recuerdos, muchas alegrías, muchas cosas buenas, crecí mucho y aprendí mucho en el club. Bueno, se va Julián, además de un jugador fantástico, un chico que fue creciendo, que era de las inferiores del club, nunca le gritó el gol a nadie, nunca un gesto desubicado, siempre muy humilde, con un futuro por delante hermoso, y bueno, ojalá que tenga éxito, no va a ser fácil porque va a un club de élite a competir con primeras figuras mundiales, y bueno, quizá tenga la chance también de estar en el mundial. Y un gran profesional, vos fijate que el tipo nunca salió de eje, ni cuando se habló antes de que se concrete la transferencia, ni cuando se concretó, eso marca la calidad de persona y de profesional que es, y también, porque es un pibe, no deja de ser, podría ser hijo nuestro, lo bien contenido que está. Sí, y vos fijate que puso la pierna hasta el último segundo, no se guardó nada, y le dice a Suárez, vamos que lo ganamos en el final, o sea, tenía ese espíritu amateur y competitivo de siempre, así que le deseamos lo mejor a Julián Álvarez. Pensé a Gustavo que llega con 16 años, a los dos años de estar en River, juega la final en Madrid, es parte de aquel triunfo, inolvidable. Entra uno a uno. Se va, claro, se va haciendo, el segundo goleador de la era Gallardo, y va a lucir la número 19 en el City. La 19. La 19. La que le dieron a Vareta en un momento y nos contagia a todos. Y a Roch. O Madrid. Gustavo, abrazo para todos. Quiero agregar lo siguiente, sabés que Julián vivió en la pensión de River desde enero de 2016 hasta mediados de 2019, es decir, cuando él fue a jugar la final contra Boca en Madrid, vivía en la pensión del Monumental. Ahí obviamente ha dejado amigos, ha dejado grandes recuerdos, y a modo de agradecimiento me están contando que Julián compró para la pensión de River un televisor 75 puladas, un equipo de audio, compró dos lavarropas y cuatro secarropas. Los entregué en los últimos días y los dejó en el club a modo de agradecimiento por todo lo bien que lo trataron allí, según me cuenta gente cercana a él. Me gusta. Yo el día que me vaya tengo pensado dejar una caja de seis vasos de Durax, acá también, para... ¿Viste que muchos toman en taza? Sí. Se ríe. A ver, cuando lo deje que me lo choreo. Ah, una vez me trajeron una pava eléctrica acá, ¿no? Y alguien dijo, te la guardo. ¿Y? La guardó también que no la podemos encontrar. La guardada. ¿Pero te acordás de quién es la persona? Sí, obvio. Bueno, reclamala. Ahora, con nombre y apellido. Claro. No es una denuncia que... No, deja, deja. Y a Roch. Y además vos me pediste que te la guardara. Y a Roch. Porque se desgarró Matías Suárez. Y hoy solamente tiene dos jugadores a disposición para el ataque. A Romero y a Beltrán. Demasiado poco para lo que es el equipo repleto de jugadores. Es decir, ayer te decía, de este equipo descompensado, el de River. Bueno, hoy lo ratificamos por el desgarro que sufrió Matías Suárez. En la jugada de nuevo, en un lado, Gustavo, se desgarró. Eso. Ahí es lo que le dice en el oído, que no sabíamos que le dice en el oído. Me desgarré. Uh, le dice Julián, no importa. Vamos que lo ganamos. Y el otro, cortito. Una fecha de suspensión para Maidana por la expulsión de la cancha Huracán. Se pierde el partido contra Godoy Cruz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!